Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues vamos por lo pronto con el señor Roberto de Asís Moreira, que es el hermano y a la vez representante de Ronaldinho. Habló en exclusiva para los micrófonos de Cadena 3 sobre la llegada del ex astro del Atlético Mineiro del Barcelona al fútbol mexicano. Lamentablemente no tuvo, usted sabe, la mejor presentación ayer ante Tigres, pero seguramente nos dará cosas muy interesantes en el futuro. Desde que Roberto de Asís Moreira se despidió del fútbol profesional, se convirtió en el personaje que siempre acompaña a Ronaldinho. Tomó el rol de representante de su hermano y fue una de las claves para que llegara a los gallos de Querétaro. Aún tengo muchos amigos aquí en México. Bueno, ahora vamos a estar más cerca y ver todo lo que ha cambiado. Estuvo muchos años lejos en Europa, volvimos en Brasil, en los últimos años, pero tengo un cariño muy grande por México. He pasado aquí de maravilla, entonces espero que mi hermano pueda lograr lo mismo que yo. Roberto disfrutó de la fama en su etapa con el gremio de Porto Alegre, en equipo en el que también debutó Ronaldinho. Tuvo un paso efímero por Suiza y hasta jugó con los tecos de Guadalajara. Conozco bien el fútbol mexicano, principalmente jugadores como Giovanni dos Santos, como Rafa Maca, que estaba en Barcelona con nosotros. Siempre hemos mirado este fútbol como otros grandes nombres de fútbol mexicano que aún juegan, otros que ya no más, pero perdón. Pero nosotros brasileños nos gusta cómo somos tratados aquí en México. Tenemos un cariño especial por este país, por todo que ha sido en 70. Entonces México está siempre presente. El día que murió el papá de Ronaldinho, su hermano Roberto y su mamá Miguelina hicieron el pacto de que siempre iban a estar juntos. Desde ahí siempre lo acompaña y ahora enfrentan el reto de triunfar con los gallos. Siempre he estado en gran nivel, hace muchos años que juega siempre en equipos importantes. El desafío aquí es de hacer con que este nuevo club, que tiene un proyecto importante, que es de ser un gran club, primero en México y luego buscar otras competiciones. Pienso que lo que más nos ha motivado a venir es que existe un proyecto de ser grande. Eso es lo importante de decir, que el proyecto que tiene la junta directiva para este club es de hacer cosas grandes. Informó Omar Flores Aldana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.